Hoy nos encontramos aquí para hacer otro merecido reconocimiento y en este caso a quienes tenéis o habéis tenido una vida entera dedicada al deporte, estamos hablando por encima de los 25 años y en este caso, bueno, pues ya sea en tareas directivas, técnicas o en cualquiera de sus múltiples facetas. Es justo recordar y valorar a todas las personas que os curtís ese ecosistema, que hacéis posible que todo funcione y que sois una pieza fundamental que no siempre es tan visible, pero sin la cual el engranaje no funcionaría. Deportistas, técnicos, federativos, responsables de clubes, médicos, fisios, familias, voluntariado, todas estas personas que estáis detrás de ese actor fundamental que es el deportista, pero que, como digo, sin todo ecosistema no funcionaría. Hoy hemos entregado las medallas de plata y menciones de honor a la Úrreda de Liedena y a la Sociedad de Montaña Alaiz de Tafalla, más de 25 años. En muchos casos superáis con creces esa cifra dedicando vuestro tiempo al deporte. Aquí estáis, personas vinculadas al ciclismo, baloncesto, fútbol, hípica, atletismo, montaña, patinaje, fútbol sala, rugby, béisbol y softball. En definitiva, todas las disciplinas cuentan con un soporte como el que dais, con generosidad y con compromiso. Quienes hoy recibís esta medalla, sois un ejemplo del mérito, de la entrega, de la dedicación, del compromiso. Y aunque sé que os hace y os ha hecho felices esta dedicación, también sabemos que todos y cada uno de vosotros habéis dejado mucho de vuestra vida también familiar y personal en esta dedicación y en este compromiso. Y eso no siempre es fácil. Por eso quiero agradeceros ese compromiso que es personal, también deportivo. Necesitamos muchas personas como vosotras y como vosotros, porque hacéis una sociedad mejor. Hacéis red, generáis solidaridad, generáis compromiso y confianza. Y todo eso, construye comunidad.